Desde hace varios meses, desde el Ministerio, hemos tenido algunas observaciones sobre algunas cuestiones de procesos administrativos de la escuela que merecieron ir analizando desde distintos lugares, como corresponde dentro del sistema educativo, a partir de los procesos de supervisión, hasta que en un proceso supervisivo se hizo un informe que dio origen a la necesidad de hacer un sumario administrativo al equipo directivo que estaba hasta el día de hoy. Ese sumario administrativo no implica otra cosa que abrir un proceso de investigación. Se pueda saber si es verdad que hay irregularidades o no, y que cada una de las personas que participa de ese equipo pueda tener la posibilidad de defenderse y decir su mirada y poder saber la verdad de esa situación. Los directivos van a seguir cobrando su sueldo, van a ser reubicados dentro del sistema educativo y van a tener el derecho a defensa que tienen en cualquier proceso de sumario. En este caso, el ministro, que es potestad del ministro, eligió un equipo que está conformado por docentes de la escuela. Es un equipo, un director, dos vicedirectores, una regente de estudio, un secretario y un jefe de enseñanza práctica que en la escuela lo conocemos como jefe de taller. Los sumarios administrativos no se hacen en el ámbito del Ministerio de Educación. Hay un departamento de sumarios que es externo, se nombra un sumariante y él va determinando los tiempos. En principio son 90 días.